Eh, mira la escuela, ya la escuela acá, el sencille, el social, bueno, sencille, ¿prista ir ahí en la carretera o qué? No hay algo suave ahí, espirá, vamos a acceder a la linda ahí. Shaolin es time to kill, se encuentra aquí para todos aquellos enemíes, aquí improvisando, demostrando, como es que sale el talento de la mente, así voy tocando la lírica express, como ya lo ves, lo canto en inglés o tal vez o en francés, yo me aprecha o Lee, si cuenta allí vacilao no down para la D, sí, 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 entrando aquí, tú sabes el mismo que le pega bien un derriere, al lado de Shaolin me vuelvo muy poderoso, por eso yo voy gozando cuando ando cristaleando, cuando de repente yo te saco un sable, tú sabes que este chico nunca le come el cable, aunque estoy mordiendo el cable, sabe que Shaolin es mi parcero, por eso, sincero, delguero, ero, así lo hago socio, la adrenalina pura, tú sabes que estos dos andan a las alturas, alturas, dijo que no te satura, dale hoyo socio, baja la gordura. Yo, 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 yo no bajo la gordura, pero sí tengo la cortura, de hacer buenas líricas, para que tú las entiendas como sea, te lo digo, aquí viejo Joe sigue improvisando, mientras la pista se está acelerando, aquí vamos demostrando, la calidad de talento pues que hay, por eso yo te digo hermano, dame un pie, dame la que hay para usted, para aquel, para que lo entienda, también eso a la vez, tirando ABC, aquí en la agua blanca city, nos da un represent, yo. Represent, agua blanca como ves, Hoz improvisando el MT, otra vez, directo de Alcázares, aunque muchos pueden, pueden ver, como Hoz aquí se mete, se mete, invierte su tiempo haciendo reproducciones, de pronto hago improvisaciones con la miniserie, 99 producciones, yo sé que ya está quemado, pero ando más que relajado, relajado, el video está sonando, mientras yo ando improvisando, porque esto está subiendo, tú sabes, ando interrumpiendo a todos los que andan mal hablando, mientras el Rousey sigue improvisando. Esa es la que hay, Jousey Shaolin representando, demostrando aquí, el real talento, no down, down, down. y Gracias por ver el video.